Hola, buenas tardes, bienvenidas a mi canal, saluda mi amor, saluda, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Erika Trejo, espero que se queden a ver este video, es acerca de cómo lavo mis brochas, este, cada quien tiene su estilo y todo, muchas tienen limpiador de brochas de líquido, pero yo las lavo con un jabón antibacterial, este, así que pues vamos a empezar y por el día de hoy mi ayudante me va a acompañar, así que vamos a empezar, si son nuevas y van llegando por aquí les pido que se queden, que tomen asiento, que se pongan cómodas para que vean este video y pues espero que les guste, me dejen su apoyo, se suscriban, activen la campana de notificaciones, para que cada que yo suba un video de YouTube se los notifique y vengan a verlo a YouTube, bueno, entonces vamos a empezar en la brocha, voy a lavar esta brocha, así que, ah, pero falta mi limpiador, mi, para lavar las brochas, obviamente, este, a ver, me lo pongo así, y saco el agua, ajá, que se moje la brocha, le cierro y aplico, aplico el jabón aquí a mi cepillo, así, y vamos a, ya mojada la brocha, bien húmeda, 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 estoy poniendo un recipiente en el que caiga el agua para no desperdiciarla y después usarla para mi baño, y empiezo a tallarla, así, muy bien toda, ajá, a lavar así mi brocha, mi vida, así, ajá, y bien tallada de los lados, todo, 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 así, bien tallada la brocha, así mi bebé, ay, me va a lavar a mí, no, estoy lavando la brocha, y ya quedó limpia, ahora voy a enjuagar, ya quedó, y ahora voy a proceder a secarla, le traje mi toallita, y le voy a dar un ligero apretón, para que no pierda la forma, ajá, esperamos, para que no pierda la forma, y secarle un tantito el agua que, para que la virola no se vaya a hacer fea, y empiece a tirar el peluchito, ya quedó bien limpia, y la voy a poner en mi coladera, ya que ya no tengo escorridor de brochas, yo ahí la suelo poner, y ahora voy por otra brochita, esta de acá, ajá, una chiquita, chiquita de bebé, ajá, chiquita de bebé, y la voy a humedecer, y pongo un push de jabón, me decía una linda, que ella veía que les aplicaban aceite de olivo a sus brochas, yo no les aplico ningún aceite, ni nada, porque, pues finalmente eso se va al rostro, entonces imagínense, ponerte, si uno que es de piel grasa, le pone aceite a, algún tipo de aceite a sus brochas, imagínense, más grasa la grasa, pues como que no, entonces yo las lavo simplemente con el antibacterial, ya que no se me hace tan agresivo, y elimina las impurezas, ya quedó limpia, ya la encuago, voy a dar secado, ya quedó limpia, y la voy a exprimir, así, ligeramente en la toalla, así, cuidando de darle la forma, así, y le seco la virola para que no se vayan a hacer feas, y la pongo en mi escorridor, y luego voy por esta, de las wumbuchas kabuki, ahora voy a mojarla, igual, cada, entre cada lavada de brocha, este se debe de encuagar el cepillito, para que no se quede la mugre, no, pues de las wumbas en la cara, porque si no, no hija, están sucias, así, no, espérate, deja ahí, ahora déjame, la tallo, la tallo, tú eres mi ayudante, quedaste de agarrarles, así que espera, y esta si salió muy, 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 muy grosa, así que tallo, 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 ajá, mi espuma hizo esa brocha, así que, vamos a tallar, 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 hasta que, y ya quedó, y ahora, devuelta, voy a enjuagar el cepillito, y voy a enjuagar la brocha, para tanto de que la mirola no se mojó, y listo, ya lo enjuagué, y ahora la voy a exprimir, disculpen las fallas técnicas, pero mi ayudantita tiró una de brocha, sin querer que ni, ajá, así, y a ponerla a secar, y así me voy con todas mis brochas, sean pequeñas, sean grandes, sean como sean, así las, así las lavo, todas así las lavo, cada quien tiene su, manera de, lavarlas, yo las lavo así, así les quito toda la mubre, y todo, por lo general las lavo cada mes, debería de lavarlas cada 15 días, y todo, pero imagínense el gastadero de agua, y de, jabón, entonces, cada mes, como hay días en los que no me maquillo, así que, espérame, por favor, espérame, ya quedó, y ahora a secar, ahora voy con otra, esta, y ahora voy a mojarla, y ahora sí, con esta, como pongo el contorno, sale chocolate, sale café, el agua, ya déjalo mi vida, no lo estoy haciendo así, para que vean como las lavo, como el jabón, porque, vean, vean, nada más, cuánta mugre, cuánta mugre, no pongas la mano, si no, te va a caer toda la mugre de la brocha, así, y de lado también, de los lados también, porque también se desocia, así que, ahora voy a enjuagar, disculpen la vestimenta, y el maquillaje, lo que pasa es que ya les había grabado un video así, pero como tenía el tiempo, dije, voy a aprovechar, si no, ahora está, permíteme, déjame la seco, una ligera extremidad, para darle la forma, y secarles la virul, así, y allá voy, aquí está otra, una bombachita chiquita, una disuminadora, la voy a dejar, y vamos a secarla, así, tallo, 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 aguanto escurrir la mugrosadita, no las hagas así, si no, me las vas a aplastar, y las aplastas los pelos, y las chocas, una contra la otra, aquí tengo la boquita, si mi amor, y las enjuagamos bien, ya quedó, ahora la seco, toda, toda la seco, ya quedó limpia, y ahora voy con otra, la lengua de gato, ahora, vamos a, mojar, mojar, eso, y el jabón, y a tallarla, talla, tallar, tallar, y a tallar, y a tallar, 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 ahora, ahora sí, es que mi bebé, en otros videos, me habla, y me llama la atención, o me pide cosas, y en esta ocasión, dije, voy a decirle, ven, ayúdame, participa, para que se le quite, esa, curiosidad, seca, se enjuaga, ya quedó limpia, ahora sí, y la vamos a secar, seca, seca, sí, seca, y ahora voy con, esta, esta, así que vamos a mojarla, ella no hay, sí, si hay todavía, espérate, espérate, aquí espérate, no, aquí espérate, la dejamos a tallarla, muy bien, bien, y así, y así, una de la bolsa, y está ya, bien, bien, esta sí, está muy, muy, muy sucia, porque es la del rubor, les hago los pelos, para todos lados, así que, vamos a enfadarla, que se sabe, muy muy grosita, y así que, pues, secarla, y ya, ya quedó, bien, exprimidita, y ahora, ponerla a secar, y pues, aquí tengo, las brochas, que he lavado hasta ahorita, y listas, para ponerlas, para ventilar, y que se sequen, y pues, por el momento, ha sido todo, esto fue el video, de la limpieza, de las brochas, si les gustó, les pido que le den like, que se suscriban, a mi canal, que activen, la campana, de notificaciones, que me dejen, sus comentarios, en la cajita, de comentarios, y, les mando, muchos besos hermosas, muchas gracias, por ver mis videos, besos, bye, les vemos, en otro video, que estén muy bien, ooooh,